En el fútbol, ¿siempre existieron las tarjetas amarillas y rojas? ¡Tenues el numerario de la Copa! ¡Manamos para hombres de la Copa Fox News! Las redes más resistentes de la historia del deporte están tejidas por Facundo Araña, tejedor adscrito de mallas y redes. Con singular técnica y esfuerzo, Facundo teje que teje a la espera del gol, para así de volar con relocijo las pelotas que allí quedan atraparas. ¡Gracias, Facundo! ¡Hacer posible esta maravilla de la Copa Fox News! Copa Fox News es patrocinada por ¡Sucaritas Bequerox, sponsor de la Copa Fox News 2003! Parecen solo un grupo de podristas, pero cuando abandonan sus dietas, son un ejército listo para luchar contra el mal. ¡La injusticia! ¡Y el descuido en la apariencia personal! ¡Asómate al cinescopio y anima a tu equipo junto a Good Squad! ¡Super Escuadrón! Este domingo a las seis y media en Argentina y siete y media en México. ¡Max tiene un mensaje para ti! ¡Conectado Max! ¡Hola! Estoy reclutando nuevos superagentes, gente, y tú puedes ser uno de ellos. Viajaremos a la Riviera Maya donde habrá sorpresas y nadaremos con delfines. Solo debes tener el valor suficiente, la adrenalina y una actitud dispuesta a enfrentar los mayores retos. Busca las bases en tu tienda participante. Estas vacaciones participa en esta misión supersecreta y extrémate al límite con Max Tee. ¡Hulk ha llegado con más fuerza que nunca a Burger King! Con cada comida para niños, llévate un increíble y divertido juguete de la nueva película ¡Hulk! ¡Colecciónalos todo! ¡Lánzate a la aventura en Burger King! ¡Lánzate a la aventura en Burger King! ¡Lánzate a las ruedas de Tiriti te gastan antes que tus zapatillas! ¡Entonces anótate en la Maratón de Wheel Squad! ¡Escuadronco de ruedas! ¡Y cruza la barrera del sonido con los nuevos episodios! Este sábado, a las 11 de la mañana en Argentina y al mediodía en México. Desde esta isla perdida entre las nubes, llega una nueva raza de animales, ¡Colazones valientes y poder salvaje! ¡Para unirse a la nueva generación de Power Rangers! ¡Power Rangers Fuerza Salvaje! ¡Todos los días a las 5 de la tarde en Argentina y en México! ¡Las tarjetas amarilla y roja fueron creadas recién en 1976! ¡No toques tu televisor! ¡Tampoco llames al oculista! ¡No estás viendo doble! ¡Todos las tardes, Bob Smith te da una doble dosis de Power Rangers! ¡Primido, Power Rangers Fuerza del Tiempo! ¡Y enseguida, el súper estreno de Power Rangers Fuerza Salvaje! ¡No dejes de tomar tu doble dosis de poder! ¡Anótale en la palma de la mano y que no se te pase! ¡Primido, se pierde hasta las 4 y media de la tarde en Argentina y 5 y media en México! ¡No hay lugar para ocultarse! ¡Una invasión de pesadilla llega a la tierra! ¡Y solo hay un hered capaz de enfrentarla! ¡Mad Rider! ¡Una serie donde la lucha se muriera a 300 kilómetros por hora! ¡Y donde solo el ruptur de los motores puede ahuyentar a las fuerzas del mar! ¡Así que cánsate a la aventura! ¡Este domingo a la 1.30 en Argentina, 2.30 México! ¡Solo en PodSkid! ¡Hulk! ¡Ha llegado con más fuerza que nunca a Burger King! ¡Con cada comida para niños, llévate un increíble y divertido juguete de la nueva película! ¡Hulk! ¡Colecciónalos todos! ¡Lánzate a la aventura en Burger King! ¡Dren nuevas emoción con Julio Estelar! ¡La catarata de superestrenos de Hot Kids! ¡No te pierdas el estreno de los nuevos episodios de Power Rangers Muerzo Salvaje! ¡Sanon King! ¡Los misterios de Mami! ¡La momia! ¡Tren estreno de Kid Musilio y Kirby! ¡Las últimas novedades de la Copa Hot Kids 2003! ¡Misteria! ¡Nuestro nuevo y estelar bloque de misterio para que pases un fin de semana temblando de miedo! ¡Entonces tienes que hacer un estelar antes de que sea demasiado tarde! Desde hace miles de años, el bien contra el mal lucha a través del cosmos. Dos razas poderosas. Algo dos. Contra Decepticon. Ahora, una raza diferente ha despertado. Y el equilibrio puede ser destruido. Llega Transformers Armada. De lunes a viernes a las ocho y media en Argentina y nueve y media en México. En Fox Kids. El universo tiene desafíos que solo uno le quiere resolver. ¡Ayúdete! Para desafíos como este, el héroe perfecto es Kid Musculo. ¡Muy grandioso! ¡Cid! Este programa fue patrocinado por Burger King.